Para hacerle frente a la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, Colombia se endeudó en 598,3 billones de pesos, equivalente al 59,7% del Producto Interno Bruto del país. Edgar Ramírez, de la agencia de noticias RPTV, con los detalles. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. La Contraloría General de la República entregó un balance acerca de los efectos de la pandemia en la economía del país e indicó que el COVID-19 ocasionó que Colombia cayera en una gran crisis financiera, la mayor de su historia. Como las personas no podían salir de sus casas y el consumo bajó, lo que terminó pasando es que el gobierno recolectó menos impuestos y eso afectó significativamente sus ingresos. Pero por otro lado, el gasto del gobierno aumentó. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía que asegurar que se proporcionaran a cada una de las personas del país recursos para que no se vieran tan afectados durante la pandemia. El impacto de la pandemia generó un notable crecimiento en la deuda pública externa del país, que ascendió a más de 92 mil millones de dólares a diciembre de 2020. El gobierno tuvo una disminución en sus ingresos y un aumento en los gastos. La forma de financiar esa diferencia fue a través de deuda. El gobierno lo que hizo durante la pandemia fue crear un fondo que se llamó el Fondo de Mitigación de Emergencias. Y para poder nutrir de recursos a este fondo, lo que se hizo fue pedirle prestado uno a fondos de la nación, como por ejemplo el Fondo de Ahorro y Estabilización, el Fondo de Riesgos Laborales, el Fondo de Pensiones Territoriales y con eso llegaron unos recursos importantes al FOME. Adicionalmente, la Contraloría General advirtió que las gobernaciones y alcaldías tuvieron un incremento del 4,3% de su deuda interna y externa, que ascendió a 17,4 billones de pesos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.